Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con clara. Misericordia, Señor, que desvallezco, cura, Señor, mis huesos deslocados. Tengo el alma en delirio, y tu Señor hasta cuando... Vuelvete, Señor, liberta mi alma, sálvame a ver tu misericordia. Porque en el reino de la muerte nadie te invoca, y en el abismo quién te alabará. Estoy agotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama con lágrimas. Mis ojos se consumen irritados, envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí los malvaos, porque el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza bromea a mis enemigos, que avergonzados suyan al momento.